Muy buenas, nuevo mes, octubre, nuevo reto de las ATC's Power. Este mes el hashtag será ATC's Power Octubre 23. Y sin más preámbulos, el tema de este mes lo he elegido mi compañera Cris. Uy, qué dudo. Son figuras geométricas. Y solo os digo que esta es mi tercera versión. La primera fue un fracaso y ya os lo explicaré durante el vídeo. La segunda he guardado la base porque me quedé atascada y no seguía. Y esta es mi tercera propuesta. Ya está. En el vídeo de Instagram encontraréis los requisitos que tenéis que seguir. Y todo lo que tenéis que hacer. También en la cajita de descripción de YouTube. Así que no lo voy a repetir. Os voy a dejar por aquí capturas porque las tengo guardadas de otras veces. Pero ya está. Solo sí que es verdad que os voy a recordar que si no tenéis el anotada. Que primero reviséis si os falta algún requisito. Y luego, pues me podéis preguntar por el mensaje directo en Instagram. Me dices, Ana, ¿no has visto mi publicación? Mi publicación. Y entonces miramos a ver qué es lo que ha pasado. También sí que es verdad que tengo que hacer solo un pequeñito inciso. Os pido por favor que deis el like. Y en el mismo comentario pongáis las etiquetas, por favor. Porque después, para nosotras a la hora de contabilizaros, de hacer la lista, nos es muy complicado ir buscando. Cuando ya hay ciento y pico, como en mi caso, 180 comentarios, yo me vuelvo loca. Entonces, pensad en nosotras un poquito y ya está. Y seguro que lo haréis genial como lo estáis haciendo. Ya está. Este mes el premio es sorpresa. Ya lo veréis. Así que solo puedo poner aquí premio sorpresa. Y ya Cris ya os lo enseñará. Y ya está. Y si os parece bien, he utilizado estos materiales que os explicaré durante el proceso. Y he estrenado este stencil que tenía muchas ganas. Aunque mi idea principal era otra. Pero al final, esto es lo que es. Y todas lo podéis hacer en vuestra casa prácticamente. Porque lo que yo he utilizado, todas lo tenéis en casa. Así que si queréis, empezamos. Venga, vamos a empezar. Esta vez he decidido utilizar cartón contracolado. Ya directamente. Para que aguante cualquier cosa. Porque, como os he explicado antes, son las terceras ATCs. Y no tenía nada claro qué iba a hacer. Pero no quería que se me estropearan los papeles. Como me ha pasado en la primera. Y como en la segunda, he tenido que poner por detrás papel. Porque se habían mojado demasiado. Bueno, ya las veréis algún día. O no, no lo sé. Siguiente capa. Porque no quiero que se vea nada al cartón. Entonces le he dado dos capitas de la híbrida blanca. Y ahora el proceso mental me ha llevado a esto. Buscando por internet. Y recordando una de las colecciones de estampería. Backhouse. Es lo que he utilizado como inspiración. Además, me encontré esos restos de papeles que me veis ahí a mano derecha. Que los había utilizado para hacer unos arcoiris. Que también podéis ver por ahí arriba. Entonces, cuando vi eso pensé. Ostras, ¿por qué no hago unas figuras geométricas? Reciclando esos dos trozos de papeles que tenía. Y dicho y hecho. Entre lo que había visto en Google. Y esos papeles ya por ahí. Ya empezó a fluir la inspiración. Y ya veis. Es muy fácil. Una vez hechos los troqueles. Lo que hago es ir pegándolos por aquí y por allá. Como a mí me viene. Evidentemente no he buscado una obra y la he copiado. Sino que el Bauhaus y ese estilo de arte. Me ha servido de inspiración para hacer lo que me ha ido fluyendo. Y he ido poniendo las piezas donde a mí me ha parecido. Y ya está. Que en eso consiste la inspiración. En ver algo y dejar que eso te inspire. No copiar exactamente. Vale. Una vez ya he tenido, dijéramos, las piezas puestas. En este caso estoy poniendo Gershot transparente. Y os explico para qué. Es para tapar el poquito pegamento que se me ha podido salir de alguna pieza. Porque brillaba y no quería que se viera. Ya está. Solo era para eso. Lo que era transparente. Vale. Empiezo a entintar en negro. Empiezo con la archival. Porque en principio solo iba a hacer un marquito pequeño. Pero en este tipo de arte siempre hay algunas líneas o bien finas o bien más gruesas. Que hacen que se potencien estos colores así como básicos. ¿Vale? Entonces, bueno. De momento la hago fina, pero después la haré más gruesa, el marco. Con un rotulador voy oscureciendo algunas zonas. Y ahora, aunque me gustaba mucho, la parte de abajo blanca la veía como muy vacía. Y aunque en este arte queda así, como esto es una interpretación libre, con el stencil de Colorful Grace, que es una emprendedora de nuestro país, he puesto en algunas zonitas el por y un círculo. Porque ese stencil se llama más o menos. Es como de matemáticas, ¿no? Del más, del menos, de la multiplicación. Y entonces lo he puesto un poquito, como me podéis ver, en algunas zonas. Tampoco no lo he llenado. No lo he utilizado a cascoporro. Sino que, como veis, me he hecho unas delimitaciones con la cinta de carrocero para solo estampar algunas cosas muy concretas. Las he estampado en fucsia, las he embosado en blanco. Le he dado bastante calor para que sobresalga un poquito el fucsia de abajo. Y entonces, ni queda blanco, ni queda fucsia. Esa era el kit. Con alcohol isopropílico limpio bien el stencil porque si no esa tinta lo dejaría manchado. Y pasamos a otro tema. La siguiente kit de la cuestión mía mental era que ese blanco era un blanco mate y está muy bien en ese tipo de arte. Entiendo que es así, pero yo no estoy haciendo eso. Estoy haciendo mix media. Entonces, quería que ese blanco tuviera un poquito de alegría. Que fuera blanco, pero que tuviera salsita. Y la salsita la he encontrado con este Magical del Indies, que es blanco. El Milky Way no sé qué. Y es un blanco muy perlado que sobre negro se ve mucho, pero es que sobre blanco también se ve. Después en las fotos de más de cerca veréis como ese blanco brilla y le da un plus a ese fondo. Para que no sea simplemente un blanco mate. Nada, voy con el pincel con cuidadito. Y siguiente paso. Él es el sentiment. El sentiment, os explico que está encima de un cuadrado negro. Pero si os fijáis pone infinito y no se ve dónde empieza ni dónde termina. Queda como eso, el infinito de una línea. Como veis, si os fijáis en las ATCs, hay por ahí unas líneas finitas hechas en un rotulador fino. Que también forman parte de este tipo de arte. Y ahora voy a poner unos burruñitos de hilo negro y hilo rojo. Que también pueden simbolizar los espirales o este tipo de rayas que se hacen en este arte. Y encima pongo el sentiment. Espuma de doble cara para dar un poquito de altura. Una gotita de cola he puesto también para que se agarre bien al hilo. Y ahora es lo que os comentaba. Quería que el marco negro se viera. Estuviera mucho más potenciado porque creo que le da el toque final a las ATCs. Y utilizo la Versafine Claire porque el pat está súper mojadito y mancha muchísimo. Y ya está. Y ya está. Estas son mis ATCs. Terceras ATCs. Pero son las que vosotros estáis viendo. Y con las otras, unas van a ir a la basura. Igual os hago una historia y os enseño cómo han quedado. Y las segundas probablemente utilice la base para otra cosa. Porque la base es muy bonita pero no me fluía el tema. Así que nada. Hasta aquí ha llegado el tutorial. Ya sabéis. Me dejáis un like. Me dejáis un comentario. A ver qué os ha parecido esta tercera versión. Espero vuestras propuestas y vuestras versiones. Me encanta ver cómo progresáis en el mix media. Y no os olvidéis ningún requisito. Y hacerlo todo en cuanto veáis nuestros posts. Así nos facilitáis la vida a las tres. Pasad por los canales de mis compis a ver qué han hecho. Que tengo ganas de verlo yo también. Y ya sí. Nos vemos en el próximo tutu. Chao, chao. Si no estáis suscritas, suscribíos, please. Y dadle a la campanita. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.